¡Gente unida y solidaria, no hay fuerza que la derrote! ¡Chiquirín y carón, y dame el coscorrón! No pega ni con cola esto, así no... ¡Uh, los políticos! Y yo no escribí el final proselitista. ¡Ya va! ¡Adelante, adelante! Hola maestro, ¿cómo le va? Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Ya hizo el final? ¿Cómo le va, Mangiacapanini? Yo soy el que tocó el timbre. ¿Y ya hizo el final? ¿Ya lo hizo? No, no, casualmente estaba trabajando en ello cuando ustedes tocaron el timbre. Ustedes no, yo toqué el timbre. De ese prisa que pronto viene el señor presidente. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero tenemos tarea antes de que venga el presidente, que es cierto que ya viene pronto. Una de las cosas que hemos resuelto en la comisión es que en el himno vamos a cambiar el país enemigo. ¿Cómo? Claro, el himno es de la época de nuestra independencia de España, pero en este momento España es un país amigo y hemos llegado a la conclusión de que en el himno hace falta un país enemigo al cual el pueblo pueda odiar, ¿me entiende? Un país enemigo que enardezca el patriotismo y el espíritu nacionalista de las multitudes. Siempre es bueno tener a alguien de afuera para echarle la culpa. Claro, ¿qué sentido tiene lo que dice el himno actualmente? Que dice, atrás invasores de España. Invasores de España, claro. El enemigo realista, el invasor godo. Pongamos el invasor flaco. Lo damos... Pongamos el invasor godo, sin H. Es una metáfora. ¿Y qué tal si ponemos los rusos? Los rusos, sí, sí, el imperialismo soviético que intenta cambiar nuestro tradicional estilo de vida occidental y cristiano por nuestro totalmente fuerte... Párenme un cachito. Dígame una cosa, ¿usted no lee los diarios? ¿Qué pasa? No escucha la radio, no habla con los vecinos, no, nada. ¿Sabe una cosa? No existe más la Unión Soviética, mire. ¿Ah, no? No. Hace años ya que se acabó ese régimen corrupto y estatizante. Ahora las mafias ya son todas privadas. Entonces pongamos los yanquis. Los yanquis, sí. El imperialismo norteamericano. ¡Ajá! ¡Yanqui Gómez! ¡Yanqui Gómez! ¡Yanqui Gómez! ¡Yanqui Gómez! ¡Yanqui Gómez! Pero dígame, ¿usted no ha ido a la escuela? ¿Usted no ha aprendido idiomas? ¿Pero cómo es yanqui Gómez? ¡Gómez! ¿Cómo va a poner a los Estados Unidos? Hombre, no sería oportuno. No se olvide usted que los Estados Unidos han sido los principales propulsores de nuestras actuales democracias. Y de nuestras anteriores dictaduras. Pero no se preocupe, maestro. En la KMAPK pensamos en todo. El nuevo país enemigo es Noruega. Total, en Oslo nunca se van a enterar. Perdón, doctor, ¿dónde? Oslo. Oslo. ¿No es la capital de Noruega? No, si usted lo dice... Pero, ¿qué tipo de conflicto puede haber con Noruega? Que aumentaron el precio del bacalao. ¿O un conflicto de límites? No. Si no tenemos frontera con Noruega. Los noruegos y nosotros. Maestro, es una hipótesis de conflicto. Pero, total, la gente que sabe. Claro. Lo importante es inventar un buen enemigo. Después el conflicto sale solo. Atrás, invasores noruegos, olvidaos de vuestra avidez. Quedaos en Oslo, no salgáis de Oslo. Oslo decimos por última vez. ¡Qué bárbaro! ¡Fantástico, fantástico! ¡Cuánto patriotismo! ¡Cuánta inflamación! Eso que acaba de tocar el maestro es tan perfecto que queda. Y mire, es tan eficaz en la forma que transmite el mensaje. Yo, que estoy al tanto, mire, después de escucharlo, mire lo que me pasa. Pienso en Noruega y me hierve la sangre. ¿Dónde está? Vengan acá. No, no, tranquilo. Venga, vengan para acá. Doctor, tranquilice. Anda, norueguito. ¿Por qué no toman asiento los caballeros? No, no, no. ¡Doctor! ¡Ay! Doctor, casi cae en la trampa del fiordo noruego. Maestro, ya que estamos ahí, este... Vio la estrofa siguiente, la que dice, vil, abyecto, regimiento. Que os a la patria afrentar, le daremos escarmiento y punición ejemplar. Escarmiento y punición ejemplar. Maestro, ¿qué significa la palabra punición? ¿Una metáfora? Ha visto todo un país durante siglos cantando la palabra punición. Nadie sabe qué quiere decir. En la comisión hemos llegado a la conclusión de que debe tratarse de un error. Se ve que quisieron poner munición. A ver, maestro, si podemos transmitir la misma idea, pero que sea más claro, más accesible, ¿no? A ver qué le parece. A ver qué le parece. Vil, abyecto, regimiento, que os a la patria afrentar, le daremos escarmiento, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar. ¡Fa! Más claro es... Queda. Bueno, Mangiacaprini lo dejamos trabajando en el final. No se olvide lo que nos pidió el señor presidente de la República. No me diga nada, doctor, no me diga nada. Un mensaje proselitista para el final. Mangiacaprini. Mangiacaprinin. Simpático eso, amigo. Sí, la verdad es muy simpático. Bueno, es un político de raza. Ah, sí. No sabemos de qué raza. Bueno, así que esta gente vuelve mañana y yo tengo que deslizar en el final del himno un mensaje proselitista. ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! Gracias por ver el video.